Ciudad Real entra en alerta amarilla por temperaturas máximas, situándose en los 40 grados, según confirma la Agencia Estatal de Meteorología. Igualmente, las mínimas bajarán hasta los 22 grados, pero con una sensación térmica de 28. A pesar de que para el jueves la temperatura marcará 39 grados, la sensación térmica seguirá siendo de 40 y el viernes la máxima se mantendrá y la mínima ascenderá a 28 grados. Finalmente, el fin de semana traerá cielos con intervalos nubosos, pero con lluvia muy escasa. Con las fiestas de Ciudad Real que terminaron ayer martes 22, la policía aumentó los controles de alcoholemia por la seguridad de los ciudadanos. Y en la mañana del cierre de ferias detectaron a un conductor que arrojó resultados positivos tras enfrentarse a la prueba de alcohol y drogas. Finalmente, la policía explica que no hubo más altercados y en el resto del día no se detectaron más problemas para la seguridad ciudadana. Los regantes de Ciudad Real piden más agua para no perder sus cosechas esta campaña. Las continuas olas de calor han provocado que el agua asignada para riegos se haya quedado corta. El portavoz de la comunidad de regantes, Álvaro Almarcha, explicó que las continuas olas de calor registradas este año han provocado que los regantes se hayan consumido antes de lo previsto el agua asignada. La comunidad de regantes, conformada por 32 agricultores, buscan una solución, ya que en pocas semanas deben recoger cosechas que pueden perderse por este problema.